Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos y aquí andamos con los enanos en los puertos grises. Vamos a luchar contra Isengar y un aleatorio que vamos a ver quién nos toca. Esta partida promete ser un poquito larga. Así que venga, vamos a empezar a construir lo que es las minas. Venga, rápidamente como habéis visto he construido un salón porque seguramente esta gente me viene chetada. Pensar, pensar de que no estoy jugando en una fortaleza. O sea, estoy jugando contra dos adversarios en terreno plano. O sea, que esto va a ser muy, muy complicado, la verdad. Va a estar muy complicado. Vamos a sacar el... Sí, creo que sí. Regrupamiento, vale. Pues es lo que decía, va a estar muy, muy complicado. Porque claro, en cuanto digan de traer aquí a las tropas la vamos a pasar un poco canutas, la verdad. Y pensar también de que... Bueno, mi teoría es que tengo que actuar como si estuviera en una fortaleza. Tengo que actuar como si estuviera en una fortaleza. ¿Por qué? Bueno, vamos a utilizar un poco la lógica. ¿Por qué? Porque si yo despego las tropas de aquí de la fortaleza y las saco fuera, solo tengo esta defensa, pero en teoría tengo esta defensa y este ataque nada más. Solo tengo ese ataque, ¿vale? No tengo el apoyo del ataque de la fortaleza o de las torres que pueda construir o de todo lo que tenga por aquí. Entonces es como que se reduce a la mitad mi ataque. Eso para empezar, si despego a la gente de la fortaleza. Luego, segundo punto negativo. Ese es uno negativo. Segundo punto negativo es que somos dos facciones contra una. Ese es el segundo punto negativo. Y tercer punto negativo es que la máquina puede hacer varias acciones a la vez, como ya sabéis, y yo solo puedo hacer de una en una. Eso, súmaselo a que ellos son dos y yo soy uno. ¿De acuerdo? Así que yo creo que la mejor forma de intentar darle cara a esta gente, a esta gentuza, porque son orcos y trolls, a esta gentuza, bueno, a esta gente, que se me va un poco, es pues atraerlos aquí un poco. Bueno, prácticamente consistemos en una fortaleza, ¿eh? Atraerlos aquí un poco, yo conseguir bastante recurso, intentar aguantar todo lo que pueda con lo que vengan ellos y cuando ya esté de dinero y de recurso, pues bastante alto, pues lo que tengo que hacer es ir formándome, ir chetando a las tropas e ir haciendo escapadillas poco a poco hasta ir comiendo terreno a las facciones, por lo menos a la que está en el medio, que no sé quién será. Es aleatoria, pero no sé cuál es. La otra ya sé que es Isengar, pero esta del medio no sé cuál es, porque la ha puesto así aleatoria, a sorpresa. Y intentar comernos una facción, ¿vale? Cuando ganemos una facción, si la ganamos, pues ya será uno contra uno. Y bueno, aún así estamos de ventaja, ¿no? Pero ya será uno contra uno y eso ya es diferente, ¿vale? Así que de momento lo que vamos a hacer es ir construyendo aquí todo tipo, porque como veis, las minas, recursos a toda pastilla, ir sacando las tropas, ir chetándolas a todas, e ir aguantando con lo que tenemos las embestidas de las dos facciones que van a venir en breve, supongo. Así que esto hay que pensar bastante. Lo que estoy haciendo, fijaos que me estoy gastando todo el dinero en las minas, pero es necesario porque luego ya no tengo que construir más. O sea, prefiero construirlas todas ahora, ir sacando algo, ¿vale? Que ya tengo ahí, he sacado uno. Creo que he sacado unos lanzadores de hacha, que los tengo por ahí. Vamos a mejorar esto directamente. Como bien, me quedo sin recursos, pero me da igual. Me da igual porque es necesario, ¿vale? Yo supongo que lo que traigan ellos aquí, pues no sé lo que va a ser, pero podré hacerle algo de frente, supongo, con una tropa. Y si no, estarán caminando todavía, ¿vale? Que se tarda como un minuto o dos minutos en llegar hasta esta fortaleza. Pero bueno, no me voy a andar con más rodeos y vamos a seguir construyendo minas. Que depende cómo le dé al enemigo también. Pues te viene con cuatro tropas. Ahora mismo me vienen cuatro tropas y me destruyen todo. Porque ahí tengo solo una. Me vienen cuatro tropas, empiezan a dar la fortaleza y me quedo ahí chetado. Y me quedo mal. Y luego, por ejemplo, las cuatro tropas, mi fortaleza consigue flecha a flecha, cargase las cuatro, pero ya queda tocada. Y si ellos van mandando constantemente una tras otra, ya no me puedo recuperar. Así que es depende de lo que hagan ellos. Yo he optado por construir... Mira, ya vienen, ¿ves? Por construir todas estas minas. A ver qué hago yo con el enemigo ahora. ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Mano de obra de la abuela! ¿Suerte? ¿Dónde está? ¡Ya voy! ¡Ah! Vale, vale. Ya sé lo que han traído. Suerte que he tenido. Suerte que he tenido. Que han traído, creo, por lo que estoy viendo el punto rojo, un constructor. Para construir... ¡Hombre, recogen los arcos! Para construir un matadero o algún tipo de edificio de recursos. ¡Qué suerte que he tenido! Vale, vale, vale. Venga, vamos a meter esto por aquí. Bien, unos arqueritos. Poquito a poco me voy armando con todo esto. Vale, hay otro en camino. Perfecto. ¿A dónde voy con todo? Pues mira, tú te vas a venir aquí, que vamos a seguir construyendo minas. Por aquí lo bueno que tiene las minas de los enanos, que ya sabéis, que te metes ahí dentro de una, sales por donde quieres y eso es una ventaja increíble. Pero bueno, una ventaja cuando estás en ventaja, ¿vale? Porque cuando estás en desventaja, pues no sirve para nada. Entrar por un sitio y salir por otro. Pareces una ardilla sin ningún sentido. Pero bueno, eso solo para cuando tiene algún sentido la partida. Vale, vamos a quedarnos por aquí. Bueno, de momento suave, ¿no? La partida. De momento está aquí todo suave. ¿Dónde es la obra? Todo tranquilo, hemos sacado tres tropas. Tranquilamente. Vamos a mejorar, venga, lo vamos a arriesgar. Me quedo con trescientos. Vamos a... Creo que voy a construir... No, 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 no. Vamos a esperarnos un poco. Venga, vamos a sacar otra arqueros aquí. Contra más arqueros mejor. Que estén estos por delante, para dar un poquito de guerra. Y yo me quedo por aquí atrás. Vale. Perfecto. Venga, ya tengo las flechas de fuego. Y ahora sacamos otra tropa de arqueros. Vamos a mejorar a estos. Mejoramos a estos también. Ok. Perfecto. Perfecto. Hay un troll ahí. Que no voy a ir de momento. De momento puedo pasar sin recursos. Pero no voy a ir porque este troll y la guarida... Bueno, vamos a cargarlo. Frena bastante al enemigo. Frena bastante al enemigo. Pero yo necesito recurso. Así que hay que cargárselo ya. Me da igual. Vamos, vamos, vamos. Muerte, muerte. No dejéis. Vale. Vamos a retirarnos. Que este empieza a dar manzopazos aquí a todo el mundo. Cuando los matas. Bien. Y ahora sí que nos vamos a cargar la guarida. Venga, a por la guarida. Vamos, que hay pasta ahí. Y pues da un respiro, ¿no? Porque si... Da un respirito lo que es ahora el dinero que hay aquí. Al menos puede construir... O puede sacar un par de tropas más. Vamos, vamos. Venga, a ver cuánto nos dan. Tenemos mil. A ver. Pum, pum, pum. Vaya, vaya, vaya. 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 Voy a sacar, voy a mejorarlo. Para que luego salgan más rápidos. Conmigo. Que yo creo que cuando empiecen a venir y tengan que sacar gente de aquí dentro, lo que voy a necesitar es velocidad de extracción, de fabricación. Es el enemigo. El enemigo ya está aquí. Venga, ya empiezan a tocar aquí los ways. Bueno, bueno, ya estamos. Ya empieza. Venga, venga, vosotros ahí adelante para frenar lo que es la embestida. Vamos al ataque. Vamos. Nos quedamos aquí también con estos. Vale. Suerte los he chetado y nos hemos cargado rápido. Pero, bueno, de momento ya sabemos la facción esa que es Isengar. Ya veremos a ver cuál es la nueva. Pero, por lo que estoy viendo, me aventuro. Me aventuro un poco. Y no he mandado ninguna tropa. O sea, yo creo que es una facción que necesita mucho recurso para chetarse, ¿no? Y a mí me da que pensar que es mi facción favorita, seguramente. Que estarán los putos elfos. Seguramente que habrán tocado los... Bah. Los elfos. Vamos. Porque les cuesta mucho chetarse, ¿eh? Y esta gente lo que hace los elfos es sacar mucho héroe al principio. O sea que me da mala espina que sean los elfos. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a sacar... No, no vamos a sacar nada. Vamos a ver. Vamos a esperar esto. Voy a jugar esta partida tranquilito. Y con cabeza. No voy a ir al... No voy a ir con locura. Esto depende mi vida de ello, vamos. Hay que jugar como si dependiera tu vida de ello. ¿Vale? No voy a ir a lo loco. Porque, fijaos qué tontería. O sea, sacar aquí soldados. Me voy hacia adelante. Ahí a ver lo que pasa. Me lo funden a todos. Se me gasta un dinero que no tengo. Tengo 1.400, no me da tiempo a reponerme. Me viene la otra facción. Más la que he ido a atacar. Y me destruye todo lo que tengo aquí. O sea, es una tontería irse a la bartola. ¿Vale? Hay que chetarse mucho dinero aquí. Chetarse y ganar dinero. Poner flechas de fuego. Todo tipo de armadura. Y luego ya veremos a ver lo que hacemos. ¿Vale? De momento hay que aguantar aquí. Durante mucho tiempo. Así que esta partida va a ser larguita. Creo que la... Tiene pinta de ser larguita, ¿eh? Así que creo que la voy a colgar entera. Esta partida. No, no la voy a hacer en partes. ¿Vale? Así que el que tenga tiempo y quiera ver una partidita. Y tenga... Pues no sé lo que durará. Una horita, dos horitas. Pues esta es su partidita. La ponéis por la noche. Ahí tranquilitos. Y veis un poquito... Pues... De alguna partida. Que seguramente que ya habéis jugado. Pero siempre gusta ver algún juego. Pues que te gusta. Siempre gusta ver jugar a alguien, ¿no? Como en mi caso. Yo no penséis que solo juego. Yo veo gente que juega. Pues que me gusta. Simplemente mirar. Me gusta ver cómo se juega este juego. Porque este juego me gusta. Y no tiene... Me da igual quién juegue. Porque siempre es bueno ver cómo juega uno, cómo juega otro. Y así puedes conocer también a las personas. Según cómo juegue uno. Más o menos marca un poco su personalidad, ¿no? Yo pienso. Pero bueno. Eso son cosas mías. Vamos a ver. Vamos a sacarlo por aquí. ¿Veis esto lo bueno que tienen? Las minas. Ya lo sabéis. Esto se empieza a liar un poco, ¿eh? Esto se empieza a liar un poquito. Vale, vale. Los otros hay que atras. Como bien los tengo bastante dispersos para que haya niveles de atención. Niveles de atención quiero decir que los primeros que están viendo, los primeros que vienen por ahí, son los que están más adelantados. Los que se logran colar, pues lo ven, lo detectan los siguientes que tengo más retrasados. Bueno, espero haberme explicado un poco. Vale, como estos, por ejemplo. Aquí. Tienen que haber detectado estos de aquí. Vale, vale. De momento los tengo chetados con la estatua. Hace bastante, ¿eh? Construir una estatua aquí. Venga, y vamos a construirnos aquí una fuente de vida y vamos a retrasarlos todos. Venga, atrás todo el mundo. Y esto está muy, muy bien porque no necesitamos ningún tipo de sacar la magia de vida, por ejemplo. Porque con esto ya nos empezamos a curar. Y es como si no hubiéramos luchado. Prácticamente. Venga, vamos por aquí. Esta es nuestra ciudad. Tranquilamente. Vamos a aguantar. De momento vamos a aguantar. Vamos a quedarnos por aquí. Que os quiero una niña. Aquí, niña avanzada. Vale, tenemos una fuente de vida. Una estatua heroica. Otra fuente de vida por aquí. Vamos a ver, a ver. Esto es crucial lo que haga, ¿eh? Porque pensáis que tengo... Tengo tres mil de vida. Tres mil puntos tengo. Vamos a sacarlos. Los ponemos por aquí. ¿Por qué lo pongo por aquí? Bueno, ya sabéis por qué pongo por aquí todos los arqueros, ¿no? Y todos los soldados. Fijaos qué cuello de botella hay ahí cuando pasan. Es muy estrecho. Si logran pasar por ahí y yo estuviera aquí detrás, se empiezan a abrir y no hay manera ya de matarlos. O sea, no hay manera. Por eso tengo que encerrarlos ahí. Como hicimos en el abismo de Hell. Embozar la salida. Pues aquí embozamos la entrada. Como veis, tienen que pasar por ahí sí o sí. Pero a la que sea... Mira, los elfos. No me había equivocado, ¿eh, gente? Los elfos. Y tardaban tanto porque han traído cuatro héroes. Venga. Elrond. He visto por ahí también Legolas. Vale. Muy bien. Venga, 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 va. Pues no duras nada, tú. Venga, venga. Joder. Madre de Dios. Venga, hombre. Fua. Dios. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya sabemos quién tenemos ahí, ¿vale? Que van a tocar bastante las anginas esta gente, ¿eh? Porque claro, cuando te vienen cinco de estos y cuando te venga ahí se han chetado con catapultas y con todo. Pues con balistas ya veremos a ver lo que pasa. De momento voy a chetar aquí la mina. Vale, todo el ataque. Todo el ataque. Pues ya sé lo que tengo que hacer. Mira, otra vez. Qué pesados. Y no veas si dura esta gente. Pero es que duran. 80 flechas y no mueren, ¿o qué? Vamos, vamos, vamos. Venga, fuera. Y Legolas también, ¿eh? Legolas va a muerte por flecha, ya lo sabéis. Vamos, va. No puedo tardar tanto en cargarme esta gente. No puedo. Vamos, vamos, vamos. Joder, si dura. Vale, atrás, atrás. Vida. Hay que cargarse de vida. Rápido. Rápido. Qué bueno esto de las fuentes, de verdad. Bien. Mira, se había quedado una tropa aquí detrás. Bien, bien, bien. Venga, venga, venga. A reponeos ahí tranquilamente. Bueno, yo creo que con esta línea aquí de la estatua y las fuentes, pues bueno, me voy recuperando y no voy perdiendo tanto. Lo que pasa es que no todo es como está aquí ahora, ¿eh? Porque estos, fijaros todo el terreno que tienen para chetarse de, pues de, de, de todo, vamos. Para chetarse de, de recursos y de todo. Así que estos en cualquier momento te vienen aquí con 400 y ya veremos ahora lo que hacemos. De momento yo tengo, a ver, 785 puntos de mando, 400, bueno, vamos a ver lo que pasa. No, 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 esto lo odio, estos, estos catacross los odio. Imagínate, guargos estos, no me gustan nada, ¿eh? Vamos. Venga. Vamos, otro, en camino. Atrás. Venga, atrás, atrás, vida. Vamos, 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 vida. Temos que cargarnos, ¿eh? Vámonos. Donde quieras. Ahora nos subimos ahí a la torre, ¿eh? Para llegar más lejos con los arqueros. Un par de tropas, que son las que caben, ahora nos metemos dentro. Que alejan bastante, la verdad. No sé por qué, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez que construís una torre defensiva, metéis arqueros y hay algunas que alejan, pero, pero una barbaridad, que dices, bueno, ya está, que alejan más que las, por ejemplo, más que las balistas de Isengard, ¿vale? Con arqueros dentro, dices, bueno, pero ¿cómo aleja tanto? Y luego hay otras que construye justamente al lado y están pasando por debajo, tío, y hasta que no pasan por debajo, no sueltan las flechas. Es que no sé por qué. Y están en la misma posición de rotación y todo, ¿eh? Pero son unas cosas muy raras, ¿eh? No, no, bug no es. No sé, no sé, no sé qué puede ser, la verdad. No sé qué puede ser. Pero bueno, son cosas del juego, a lo mejor son variables. Vete a saber. Vamos a ver, vamos a poner esto aquí. Vamos a mantener esto por aquí. Bueno, lo que faltaba ya. Bueno, si no lo usan no pasa nada. Pero en brutal, pues creo que lo usarán. Lo más seguro que lo usen. Vamos a ver, esto por aquí. Vamos a quedarnos por aquí. Como veis, estoy aguantando recursos. Bueno, como veis, voy teniendo lo mismo, 2.300. Lo que pasa es que ya voy teniendo más cositas. La verdad. Mira, ya están las balistas ahí, que con tres tiros, a tomar por saco la torre. Vale, venga, adiós. Pues esto hay que sacarla de encima de alguna manera, eh. Tenemos que hacer algo porque aquí una balista nos hace un 8. O sea, y suerte de que no vienen soldados aquí, eh. Ahora mismo no han traído nada. No puede ser que una balista me haga este destrozo, la verdad. 2. Madre mía. Madre mía, cuanto vengan todos. A ver, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Rápido, vamos a pensar rápido. De momento, aquí, la vida. Venga, de momento, le sacamos las flechas a estos. Vamos a sacar nosotros una catapulta, también. Creo que voy a sacar una catapulta, que es la que se va a encargar de neutralizar todas las balistas, eh. Y creo que sacaré un par, una por cada lado. ¿Vale? Porque... Bueno, creo que las catapultas de los enanos alejan un poquito más que las balistas, eh. Tienen más visión. Mira, todos aquí. Venga, vamos aquí a la torre. Vamos a ver lo que hacemos aquí en la torre. Vamos a construir otra torre y vamos a meter dos tropas de arqueros también aquí. Venga, os habéis metido. A ver. Sí. Sí, vale, ya hay dos. Ahora nos alejará un poquito más que antes. ¿Vale? Pues mira, aquí. Aunque te vengas aquí, ya está. Ahí estamos. Vamos. Es el enemigo. Vamos, vamos. Ahí está. Mira, ahora alejan bastante de ahí arriba, pero... Bueno, tampoco alejan mucho, eh. Los han visto más o menos... Tienen rango de visión más o menos como los arqueros, eh. A ver esta. Yo creo que esta que estoy construyendo ahí puede ser que tenga un poco más de visión. Y esta la vamos a poner por aquí. Venga. Vete para aquí. Voy a sacar otra o saco más arqueros. A ver, decisión. Decisión importante. Vamos a ver. Vosotros aquí dentro. Vamos. Así limpio un poquito la zona esta que hay demasiada ya. Demasiada carroña aquí ya. Demasiada tropas. Venga, formación. Formación. Y vosotros estáis muy mal aquí. Vamos. Aquí. Yo creo que tengo una buena línea. A ver. Lo vamos a ponerla. Vamos a ponerla aquí. Que esto suelen venir rectos. La protejo, la protejo. Vamos. Yo creo que esa catapulta ahí está bastante bien. Un poquito más para adelante. Por si hay alguna balista ahí que no gira y se queda por ahí. Y voy a sacar. Creo que voy a sacar otra. Y voy a ver. De momento. Sí. No, pero primero el proyectil de fuego voy a sacar. Para las catapultas. No me interesa ahora la malla. Las mallas de mitre ni nada. Porque no estoy cuerpo a cuerpo. Total. Las flechas se lo rompen todo lo que viene. Venga. Vamos a chetar. Oye. Estaba chetado ese ya. Pero bueno. De igual. Así dura más. Venga. De momento esto ya hace bastante. Esta catapulta. Lo que pasa es que si van avanzando pues no hace nada. Pero bueno. Mis arqueros se encargan de todo esto. Venga. Hasta luego. Uf. Casi han llegado. Ellos vienen. Por lo que veis. Ya vienen chetados. Estos de Isengar. Están chetados ya con las armas ahí. Rositas. Vamos. Vamos. Aquí. Bien. Tú te vienes aquí. No. Creo que voy a crear. A ver. Vete aquí. Vamos a crear una torre aquí en medio. También. A ver si hace algo esta. Vale. Tiramos el hacha. Esta la hacha ya lo tiene. Y bueno. Yo creo que con esas dos torres. Ya puedo hacer bastante. Hay una pendiente ahí para salir. Pero no sale porque. No tengo puntos de mando. Así que. Vamos a ver qué hacemos con los puntos de mando fuera. Vale. Lo quito para que se pueda investigar. Pues si no puedo sacar catapultas. Pues. Bueno. Pues investigo la malla de Mitri. Vamos a sacar. Ahí está. Vale. Y la munición de fuego. Vamos a ver. Vamos a lanzar aceite aquí. Por si viene alguien. Vale. Que no tengo visión. Pero bueno. Por si viene alguien. Pues en ese momento. Si le da. Pues de puta madre. Que creo que no lo da a nadie. Pero bueno. Ahí está. Vale. Hacha. Fijaos. Sí. Aleja un poquito. Bueno. Tiene un poquito más de visión. De momento. Yo creo que a medida que los. Que los arqueros. Se vayan. Vayan cogiendo nivel. Alejarán un poquito más. Vale. Si no tienes para aquí adelante. Vamos a. Sí. Vamos a construir otra. Estatua heroica ahí. Y. Bien. Vamos a investigar ya la. La mejora. Venga. Vale. Ya estamos. ¿Veis? Venga. Pues a disparar ahí. Vamos. Vamos. Son muy lentas. Es muy lenta la catapulta. Pero. Fijaos que destrucción. Masiva ahí. Sí señor. Vamos. Bien. Me viene. Genial. Mira. Esto mismo me pasa. Sin haber tenido catapultas. Y no sé lo que hubiera pasado. Vamos. Fuera. Bien. Perfecto. Y lo demás. Mis arqueros se encarga de vosotros. También tengo las rocas ahí. Por si hay algún tipo de problema. Para salir de la situación. Bueno. De momento. De momento. Está bien. Pero claro. A la misma vez que yo estoy sacando tropas y chetándome. Pues ellos también están haciendo lo mismo. Así que yo no puedo chetar más a la gente. Ni puedo construir más cosas para estar más chetado. Ni más. Es una chorrada aquí construir lo que son barreras. Lo que son muros. Si no es un poquito más adelante. ¿Vale? Para conducirlos y que anden por donde yo quiera nada más. No para que no pasen. Porque empiezan a tirar ahí con las balistas. Y es peor. Porque encima empiezan a tirar. Tú no puedes salir. Y se acumula ahí enemigo. Y ellos van trayendo. Van trayendo. Van trayendo enemigo. Y como encuentren un cuello de botella. Es que ya tienen 100.000. Ahí. Y es mejor matarlos ahora. Así. Como van viniendo cada dos. Tres tropas. Y matarlos. Que no se acumulen. Creo que voy a crear una fortaleza aquí. Pero ¿para qué? Más que nada. Sabéis. Para que me ayude con las. Con las catapultas. Vamos. Directamente. Voy a construir todo catapultas ahí. Y se van a enterar esta gente. Vamos. Venga. Aquí. Estos. Voy a traerlo por aquí. Ahí yo tengo las piedras ahí. Fijaos. Fijaos. Uno. Dos. Dos héroes. Tres. Cuatro héroes. Cinco. Madre mía. Cinco héroes. Vale. Uno fuera. Vamos. Dos. Dos fuera. Va. Va. Que no quiero que venga. Tres. Cinco. Seis héroes. Madre de Dios. El Ron está dando por saco. Aquí. Vamos. Vamos. Uf. Vamos a sacar más. Madre de Dios. Me ha hecho un destrozo ahí. Vamos. 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 Uf. Fuera. Regolas. Madre mía lo que me han hecho. Cinco héroes. Por Dios. Uf. No pasa nada. No pasa nada. Quedaros aquí. Están acabando con nuestros edificios. ¿Dónde? ¿Dónde están acabando? Mira. Me han destruido la fortaleza. La madre que los parió a todos. Me han destruido la fortaleza. Protegen la zona. Qué rabia, eh. La balista esta. Venga, 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 venga. Da igual, aunque nos quedemos sin arqueros. Hay que matar a toda esta gente, va. Venga. A estos primero. A este primero. No. A este. A este primero. A este primero que nos funde. Vale. Venga. Y la roca. Lo siento, pero tengo que... No, 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 no. No lo tires. No, no, no. No lo voy a tirar. Venga. Vamos aquí. Nos vamos a curar un poquito. Vamos. Vale. Tengo dos. Venga. A estos chetarlos. Vamos al ataque. Ok. Bien. Ya tengo uno más. Uf. Madre mía. Bueno. Como habéis visto, me he arreglado con la fortaleza. Y me han destruido... Como unos cuantos escuadrones. Unas cuantas tropas. Pero bueno, era necesario. Era súper necesario. Yo donde voy, todo flipado con esto. Con la roca. Porque es que no quiero que me venga... De mientras que estoy construyendo la fortaleza. Por favor, que no me venga nadie, eh. Que no me venga nadie. Porque, claro, ya me he gastado 5.000 y pico. Como venga alguien y no me lo dejen construir. Aunque ya está avanzada. Ya costará mucho de destruir. Pero bueno. No quiero que empiecen ahí a... A meterle como si... Dependiera la vida de ellos. Vamos. No flipéis. No flipéis. Bueno. Esto se pone muy interesante, eh. Creo que lo voy a dejar aquí. Sí. Lo voy a dejar aquí. Voy a hacer una partida larga. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Porque esto se pone interesante. Y a mí me da para pensar también un poquito. ¿Vale? Entonces. Lo vamos a dejar aquí. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este trocito. Ya veremos en el próximo a ver qué pasa. Y así me da para pensar qué voy a hacer. Porque ya empiezan estos a venir súper chetados. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo de esta misma pantalla. Chao.